Vamos a cambiar de tema. Vamos a tomar contacto con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, don Néstor Huanca, hoy está junto a nosotros. Él se encuentra en la Ciudad de La Paz. Quiero saludarlo y darle la muy bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Así es, me escucho bien, Gustavo. Un gusto saludar a través de su programa también, dirigiendo a la Ciudad de La Paz. ¿Ahora? Sí, lo escucho, estimado Gustavo. ¿Me escucha? Lo escucho perfecto, lo escucho perfecto. Ministro, le decía, buenas noches y bienvenido a Línea de Tiempo. Hay información que tenemos que compartir y estamos hablando de desarrollo productivo, especialmente para el departamento de Beni, Rivera Alta. Háblenos, por favor, al respecto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, el gobierno nacional, siempre trabajando en esta política de proceso de industrialización con sustitución de importaciones, es que el departamento de Beni tampoco podría quedar atrás, sino más bien la orientación del gobierno nacional con esta mirada que tiene el hermano presidente Luis Arce, que está enfocándose en que el departamento de Beni pueda, en todo caso, ya desarrollar su aparato productivo. Pero en esta vez ya profundizando este proceso de industrialización y para un proceso de industrialización hay que encarar varias acciones y darles condiciones para que plantas industriales puedan implementarse en la región. Por eso, inicialmente, si bien hay algunas plantas que ya están en operación a través de la administración del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, esta vez el presidente Lucho está pensando en implementar casi seis plantas industriales en la región, en el departamento de Beni, con una inversión de más de 667 millones de bolivianos. Y hay varias plantas como, por ejemplo, en Rurrenavaque, la implementación de la planta piscícola con una inversión de 87 millones de bolivianos, que ya está en este momento en plena construcción. También en San Borja ya iniciamos las obras de una industria de cárnicos para implementar un matadero frigorífico, con una inversión de 153 millones de bolivianos. Y también en Reyes va a acompañar un centro de confinamiento con una inversión de 141 millones de bolivianos. Por otro lado, tenemos la planta industrializadora de almendra en Riberalta, que recientemente hemos puesto la piedra fundamental y hemos dado el inicio de la construcción de esta planta, con una inversión de 74.8 millones de bolivianos. A través de la empresa boliviana de aceites ecológicos, estamos implementando también en San Borja una planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos de palma a través de la extracción de aceite crudo de la planta de palma aceitera, con una inversión de 164 millones de bolivianos. Y asimismo, una planta de agroinsumos para producir fertilizantes naturales o los biofungicidas, los bioles, los bioincitecidas, con una inversión de 46.4 millones de bolivianos en San Andrés. Algunas plantas teníamos que dar inicio hace un par de semanas, sin embargo, no ha sido posible hacer un acto formal con el mal presidente, pero ya las plantas, en definitiva estas seis plantas, están en un proceso de construcción. Por otro lado, Benny también se ha beneficiado de los proyectos FOSIP, que son recursos concursables que administra el FPS. Ahí nosotros conocemos que se están invirtiendo más de 46 millones de bolivianos para diferentes plantas de mediana escala que se están construyendo a través de gobiernos municipales. Sin embargo, yo quiero aprovechar esta oportunidad, es que en Riberalta había un sueño esperado, una planta que realmente dé solución a la problemática que se genera todos los años para establecer los precios de la castaña. Y hace un par de años, el hermano presidente Luis Arce ha tenido reuniones con los productores, inclusive con algunos exportadores de la región, y decía, bueno, hay que pensar en una solución que dé definitivamente o termine esta preocupación de los productores de castaña. Por eso, se ha garantizado recursos de más de 74.7 millones de bolivianos para implementar esta planta industrializadora de almendra. Como bien sabe, la población de Riberalta ya hemos puesto la piedra fundamental el 15 de noviembre, que lo que significa es dar inicio a la construcción de esta planta industrial. Ya tenemos las empresas constructoras quienes van a hacerse cargo de la implementación de esta planta industrial. Por eso es importante recalcar que estos recursos no solamente es enunciativo, porque hay un decreto supremo, el 4801 del 28 de septiembre del año 22, que garantiza la asignación de estos recursos que vienen ciertamente del Tesoro General de la Nación para implementar esta planta industrial. Porque sabemos que la región tiene producción orgánica de castaña y por tanto era importante encarar este proceso de industrialización y esta planta va a garantizar primero lo que es el acopio, el beneficiado de la castaña y una vez beneficiada la castaña vamos a darle valor agregado y vamos a encarar este proceso de industrialización para obtener, por ejemplo, lo que son el jabón de almendra, el aceite de almendra o la harina de almendra. Estos son los tres productos que van a hacerse procesados. Es importante también mencionar, por ejemplo, el aceite de almendra en el mercado norteamericano está costando alrededor de 6,850 dólares la tonelada y por tanto es más expectante exportar ya con valor agregado. Entonces por eso este beneficio que va a dar esta planta industrial a los hermanos y hermanas de River Alta ese es un resultado, una respuesta necesaria que tenía que hacerse a la región de River Alta y por eso apostamos que esta planta rápidamente se pueda construir y concluir. Nosotros estamos pensando, se tiene planificado fines del próximo año a lo mucho el mes de enero del año 2025 ya tendría que estar en funcionamiento y ya está operando y produciendo estos productos con valor agregado. Sin embargo, no vamos a esperar también ese periodo de tiempo para que los recursos que han sido asignados puedan ser utilizados con relación al acopio de este producto. Ya en este momento, a través de la empresa boliviana de alimentos ya estamos utilizando alrededor de 33 millones de bolivianos que se van a utilizar parte de estos recursos para lo que es el acopio de la castaña. Estamos ya nosotros comprando a través de EVA a un precio que ya se ha establecido con los compañeros dedicados al acopio de este producto y hemos quedado el precio de 165 bolivianos y ya la empresa boliviana de alimentos está acopiando ese precio y esperemos que también el sector privado vaya a entender y comprender la necesidad de por lo menos atender la demanda de los hermanos indígenas y campesinos que están pidiendo que se nivele o por lo menos que se acerque a este precio que la empresa boliviana de alimentos ha establecido y está hoy día comprando. Entonces, por tanto, reitero, esta inversión de 74.754.881 bolivianos es un aporte importante que está haciendo el gobierno nacional a diferencia de anteriores proyectos que se hacían en mejoramiento de las calles, en construcción de unidades educativas esta es una importante inversión. 74 millones es un recurso muy importante y grande que va a beneficiar a movilizar la economía de la región. Por eso vamos a beneficiar, generar también empleos dignos para que nuestros hermanos y hermanas de Riberalta puedan trabajar durante el proceso de construcción y durante el proceso de funcionamiento y operación de esta planta importante en Riberalta. Bien, ministro, importante esa información. En productos con valor agregado estamos hablando de una planta de 74 millones, casi 75 millones para Riberalta, pero hábleme de los mercados porque también es importante, además de generar fuentes de empleo. ¿Qué pasa con los mercados? En este momento, esta planta va a tener las mejores oportunidades de exportar a varios mercados ya, pero producto con valor agregado. Inicialmente, si hoy estamos acopiando, beneficiando en todo caso la almendra, lo que vamos a seguir es exportando. La empresa boliviana de elementos ha podido aperturar el mercado chino, por ejemplo, al cual ya desde el año pasado estamos exportando. Y tenemos entendido también que hay una empresa privada en Riberalta que también ha podido acceder a cumplir los requisitos para exportar este producto hacia ese mercado. Sabemos bien que, por ejemplo, año pasado, EVA ha podido exportar alrededor de 1.1 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, ya teníamos el mercado chino abierto y este año nosotros vamos a exportar también a ese mercado. En general, sabemos que el total de las exportaciones de este producto, Bolivia es el que mayormente exporta este producto, el 80% se exporta desde este país. Y obviamente, Riberalta y Covija son el territorio de donde se exporta este producto. Año pasado, por ejemplo, hemos exportado 192 millones de dólares a diferentes mercados, desde Riberalta en específico. Y este año ya hemos logrado ya exportar alrededor de 78.8 millones de dólares. Y obviamente, la empresa boliviana de elementos aún tiene una minoritaria participación porque es una intervención estratégica que realiza el gobierno nacional a través de empresas bolivianas de elementos. Pero en futuro, en futuro, una vez que ya entre en funcionamiento esta empresa, esta planta industrializadora de almendra, vamos a tener mejores condiciones para acopiar este producto. Por ejemplo, si vamos a poder acopiar 12.000 kilos día de castaña beneficiada o como almendra, o sea, alrededor de 3.900 toneladas año de almendra por turno. Estamos estimando que en tres turnos podemos hacer funcionar esta planta y vamos a tener esos resultados. Por tanto, al año vamos a poder acopiar alrededor de 11.800 toneladas de almendra a año. Eso significa que más o menos un 40% del total de la producción que existe en la región. Eso va a poder realmente que esta empresa, o mejor dicho, a través de este implante industrializado de almendra, tengamos una mejor intervención orientada a beneficiar a nuestros hermanos que acopian y entregan para beneficiado de este producto. Bueno, estamos en este momento exportando a China, pero también hay mercados de Europa donde estamos exportando este producto y en Estados Unidos lo mismo y sin embargo hay que seguir fortaleciendo este proceso de exportación hacia esos mercados. Si no me equivoco, ministro, no sé, usted me dirá, estábamos exportando a Bruselas, si no me equivoco, a Alemania. Pero bueno, lo importante es que existan los mercados porque estamos ya dando valor agregado a estos productos y evidentemente hablar de China es incorporar a uno de los mercados más grandes del mundo. Naturalmente la demanda debe ser enorme, la demanda debe ser muy grande, ¿cierto? Sí, en todo el mundo al tener Bolivia este producto y al ser considerado ecológico, obviamente la demanda es muy fuerte porque todos prefieren que se pueda consumir este producto ecológico. Solamente informales, por ejemplo, evidentemente teníamos nosotros una agencia comercializadora en Hamburgo que enviaba a la empresa boliviana de alimentos, ¿no? Ahora hemos vuelto a hacerlos nuevamente, las tratativas para que se pueda aperturar. Ya este año nosotros estamos estimando que vamos a mandar alrededor de 8 a 10 contenedores en esta zafra de este año, con la producción de este año y obviamente eso va a permitir de que se vaya reactivando estos mercados internacionales. Ya teniendo también el mercado chino, vamos a poder garantizar la exportación de este producto a través del acopio que está haciendo la empresa boliviana de alimentos. El mercado es amplio, hay mucha demanda y por tanto yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es ir mejorando. Obviamente ha habido una caída del precio internacional en otros mercados donde antes comúnmente exportábamos y estimamos que esto se va a ir mejorando. La ventaja es que tenemos este producto ecológico que ciertamente podemos nosotros pelear y discutir en el mundo internacional darle mejor precio. Esa es la idea, estamos dando a China, Hamburgo ya se va a rehabilitar, pero también los hermanos exportadores privados están sacando a, por ejemplo, Grecia, Canadá, Finlandia, Italia, Brasil inclusive, ¿no? Hay Australia también, un mercado importante a los cuales se están exportando y hay una diversificación. Entonces, esta información en futuro hay que transparentar. Esta información es necesario que la población de Riberalta que se dedica al acopio de este producto lo sepa. Una vez que empiece a funcionar la planta industrial de almendra en Riberalta, lo que vamos a hacer nosotros es tener una plataforma de información que día a día vamos a informar la fluctuación de los precios internacionales de este producto y los productos con valor agregado y los mercados a los cuales estamos exportando y estamos aperturando los nuevos mercados. Es importante hacer conocer a la población boliviana y también a los hermanos y hermanas que acopian este producto y por tanto van a tener mejores condiciones de negociar tanto con la empresa privada y tanto con la empresa pública en este caso. Entonces, este es un sueño que han estado esperando que se pueda consolidar en Riberalta y ese es el resultado que está dando el gobierno nacional para que rápidamente podamos implementar y poner en funcionamiento esta planta industrial en Riberalta. Ministro, agradezco mucho la gentileza que tuvo con la audiencia de programa Línea de Tiempo. Me refrescó la memoria, era en Hamburgo, en Alemania y precisamente tuve la oportunidad de conocer el lugar donde se comercializaba. Bien, que se abra, hay que abrir mercados y está muy bien. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a estar constantemente ahora informando y estar en contacto con la población de Riberalta de tal manera que conozcan también las acciones que estamos desarrollando en pos de seguir profundizando este proceso de industrialización verdadero que está encarando nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y así no generar confusiones también en información en la población, sino más bien hablar con sinceridad, hablar con información y con datos reales para que este tema de la industrialización de almendras en Riberalta sea la mejor opción y ayude en la reactivación económica de la región. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Abrazo, muy amable. Hemos conversado con el ministro Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Vamos a ir a la primera pausa en línea de tiempo, 21 a 16 en todo el país.